Hola amigos, soy Eduardo Manos de Hongueras y vamos a presentar hoy la nueva línea de productos y aparte de eso, puede ser que nos encontremos en casa con que el peinado no nos convenza del todo pues porque el pelo no tenga pues o bien el fuelle necesario o nos encontremos con un pelo que no sencillamente no sea nuestro. Se acabaron los problemas, vengo a traer la solución señorita cuando quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, puede sentarse. Buenas tardes yonguera. ¿Qué tal? Que está usted más guapo yonguera. Gracias, me siento no poder decir lo mismo. Mira, que le traigo un regalito aquí que vengo yo con mi amiga Loli y tenga usted que le he traído que son de mi huerto, que son muy buenos para que haga usted mascarilla, que son unas zanahorias buenísimas, buenísimas, son buenísimas. Eso para que haga usted la... Puede sentarse si quiere, cuando desee. Sí, eh. Vamos a dejar las tomadas. Me voy a sentar ahora mismo porque vengo a pelarme. Vamos a preparar. Dice, dice mi amiga la Loli, dice vete y te pela que te va a poner guapísima yonguera. Bien. Te pela que luego vamos a ir a dar una vuelta por el aeropuerto, ¿está usted? Bien, pues vamos. En primer lugar, es necesario relajarse, encontrarse a gusto. Uy, yo a gusto estoy ahora mismo. Suéltese, suéltese un poquito, vamos a relajarnos, vamos a sentir la pasión. Vamos a relajarnos ahí tranquilamente y vamos a darle al pelo fuelle, vamos a darle fuelle, un poquito de aire, ¿eh? Y vamos a atrevernos ya directamente, ¿por qué no? Vamos a cortar, vamos a cortar. Y vamos a atrevernos... No me cortes mucho, ¿eh? A darle, pues, vamos a atrevernos al pelo, ¿no? Vamos a... Qué rara la peluquería, no tiene espejo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me cortes mucho. ¿Qué es? ¿Esta? ¿Eh? Bien. Vamos a sentirnos... Vamos a dejar este tamo y este otro, lo vamos a... Ah, bien. Por aquí, ¿eh? Vamos a sentirnos verdaderamente entregados a la pasión, al desafío. Vamos a desafiar. Aquí, vamos a ver. Un poco. No me... La cara no me toque, me tengo cosquilla. No, que tengo cosquilla. Un poco para acá. Ahí. Vuelvo para allá. Este tirabuzán lo vamos a poner hacia adelante. Y este otro, ¿eh? Por ejemplo... La moña, la moña de arriba, la moña de arriba, la que tengo fatal. Un poquito. Me ha dicho mi hermana, córtate la moña. Además vino mi hermana que dice, te voy a dar unas mechas bonísimas, bonísimas, con... de tinte negro. Vamos a soltura. Y me ha dejado la cabeza como un lopardo. Un poquito el color. ¿Por qué no? Un poquito color nos vendría muy bien, ¿eh? Un poquito color ahí. Y un poquito color aquí. Bien. ¿Eh? Efectivamente. La locura. Un poquito. Y por qué no a dos manos, ¿no? Ahí. A ver si te va a pasar de color, ¿eh? Yo confío. Es buen peluquero, muy buen peluquero. Tiene shampoo y todo, ¿eh? Muy buen peluquero, ¿eh? Me lo ha dicho mi hermana y la Lola me lo ha recomendado también. Y ahora vamos a aplicar el tratamiento que yo lo llamo tratamiento simple reductor de mascarilla incorporada. Ya. Entonces, tenemos la mascarilla preparada, ¿eh? La mascarilla que es para los granos, ¿no? Vamos a darle un poquito, ¿eh? La tenemos ya preparada. Es mejor, pues, que no se quede ni demasiado suelta ni demasiado pegada. De verdad que no me ha dado ni una revista, ¿eh? Para mirar. Efectivamente. Y un poco más para darle más cuerpo. De repente ahí. Ahí. Y aquí. Aquí ya lo vamos teniendo. Y ahora. Efectivamente. ¿Eh? Ahora ya así. Esto así. Y un poquito. Incluso... Yo espero que no te equivoques, ¿eh? Que me voy a herbingo después. Vamos a darle soltura. Ahí. Me deja discretita. Ahí. Exactamente. Vamos a darle un poquito de paz. Ahí. Bien. Pues... Vamos a eliminar impurezas. Un poquito. Y... A ver si me va a manchar vestido, ¿eh? Que alguna vez quede algún pelo... A ver si me va a manchar vestido, ¿eh? Algún pelo suelto. ¿Eh? Porque él dice que es una crema. Si no juraría que me va a a afeitar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Y ya cuando está la cara totalmente limpia, entonces es mejor dejar el producto... Me hace cosquilla. Ahí. ¿Eh? Es mejor dejar el producto nuevo en eso. Efectivamente. Bien. Pues este es el momento de dejar reposar la aplicación durante dos minutos, básicamente. Y preparar a nuestra cliente. Vamos a preparar para recibir, efectivamente, un tratado de secado industrial. Como ya le llaman, ¿eh? Ahí. Efectivamente. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Por favor, incorpore. Que meto la cabeza. Ahí. Que meto la cabeza dentro, ¿no? Efectivamente. Oiga, me molesta un poquito la mascarilla en el labio. Bien. Vamos a darle... Esto lo vamos a dejar durante dos o tres minutos, hasta que haga, pues, el vapor necesario para que el pelo pueda con el salser, efectivamente. Por favor, saque la cabeza, retire. Ahí. Bien. Incorporamos un poquito. Bien. Quitamos. Sacudimos. Y... Voila. Voila. Aquí, que me parece que ha quedado un poquito polvo. Este va a venteo. ¿Me puede dejar un espejito? Más que nada por la curiosidad. Son 50.000... 50.000 pesetas. Qué, ¿cuánto ha dicho? 50.000. Pa' qué 50.000 si con una va a tener bastante. Chonguera. Y ahora vas y lo cascas. Y ahora me voy con mi amiga al aeropuerto. No. Gracias por ver el video.